El día ha estado como lloviznando, medio nublado, que es lo que me gusta a mí. A mí no me gusta mucho sol, el sol ciega, pero qué sabroso que está aquí. La temperatura agradable, bueno, para mí, con camisa manga larga, está agradable. Estoy seguro que para cualquier dominicano está un poquito frío, pero no, está rico. Lo que hay que hacer es andar bien. Bueno, yo soy friolento, pero me encanta cuando está así, sin mucho sol.